Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo vídeo. No se dejan de suscribirse. Ahora voy a preparar yuyo de quinoa. Un segundo de yuyo de quinoa. De sus hojitas, ¿no mami? Sí. El vídeo pasado hicimos de ñabus, jitka. Ahora vamos a hacer de quinoa, de sus hojas, ¿no? Sí, vamos a poner la olla acá para hacer hervir. Ahí está nuestra ollita, va a hervir. Esta, con agua pura vamos a hacer, ya no vamos a echar ya lo que es la lejía. Nada. Para lo que es el ñabos, sí necesitábamos agua de lejía. Sí. Ahora lo que es para... Vamos a arcochar, esta es de quinoa. Para esto, solo vamos a utilizar lo que es agua pura, nada más, mamá. Cuando está en tiernecitos, mi papá se ha ido a Guamparán. Acogido. Y lo ha cogido de la puna para hacer, porque a nosotros nos gusta también. A mi papá también le encanta, por eso se ha cogido. ¿Qué estás haciendo, mami? Estoy sacando sus huesos. Sus huesos, ¿no, rachillo? Estoy un cunata niña. Ay, ya. Así se saca. Están en su punto, ¿no? Sí, así todavía se saca, pues si no sacas, estos vas a salir de este duro. Cuando ya sacas hoja, nomás si acaso. Ay, ya. Ya no hay ya sus tallos. Vamos a echarlo. Cuando está hirviendo, se le echa de poquito a poquito, para que no se nos vuelva amarillento. Y esta. Vamos a seguir echando cuando baja ya. Ahora sí. Cuando ya hierve otra vez, vamos a echar más. Ahora está hirviendo ya. Vuelta voy a echar. Hasta que se llena. Después se baja. Vuelta se echa. Ahí está. Así verdesita. Ahí está. Ahí está. Listo. Ahí está. Verde, verde. Va hervida. Ahí está. Ahí está. Voy a cocinar. Vamos a hacer con un poquito de carne de chaco. Ahí está mi mamita. Ahí está. Yo voy a pelar papa. Está pelando ahí a la papita para poder mezclar con un chullo. Rápido. A mi mamá le gusta la papa vieja. La papa vieja decimos que cuando... Y está bien, demasiado guardado. Lo guardan en un manojo o algo así. Mira, a ver. Así. Se arruga. No se arruga. Mira. Estas son las papitas viejas. De estar guardados ya se arrugan, ya se vuelven. Hasta tienen un colorcito negrecito, mira. Negro, ¿eh? Negro. Y en realidad cuando tú lo pruebas esta papa, son dulces. No sé de dónde sacan esa dulzura. Son ricos, dulces. Y cuando están más viejitas, mejor. Cuando están bien negras, es mejor. Porque a mí me gusta cuando están bien negras todavía. Ahí es el toque principal que es este... Dulce, dulce, ¿verdad? Dulce, dulce es. No sé de dónde sacará. Pero a nosotros, a mi papá le gusta esto. La nueva. A esta le decimos, pues, la nueva. Y la vieja. Las chacuas. Las chacuas. Mira, así negro tiene que ser. Ahí están, negritas. Esas son las viejitas. Lo tienen guardado como cuántos meses era más... De marzo, ¿eh? Marzo. O sea, ya tiene nueve meses. Antes, hasta marzo, otro marzo, hasta el año completo, o sea, teníamos guardado. Ay, 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 ay. Año completo. Ya, para saque, para guardar otras papas nuevas todavía, recién sacábamos. Ya está ya. Ya lo vamos a sacar ya. Ya se cocinó. Listo. Ya lo vamos a lavar, a cocinar. Nuestra adresa también ya está ahí. Ahora sí, ya lo lavas, ¿no, ma, ya, no, mami? Ajá. Y ya lo vas a hacer sus bollitos, ¿no, ma, ya, no? Ya no, ya no. Ahorita voy a aplastar ya. Después de aplastar se pica, ya se echa en saquilla. Ya. Ahí está. Acá ya lo tengo la cebollita picada por el adrezo. Ya cuando ya está doradito nuestro carne, ya lo vamos a echar con sal, con su ajo. Ahí está, mi mami. Vamos a ver cómo lo hacen los super bollos. Lo va a hacer así. Ahí está, ¿eh? Se hizo. Eso lo vamos a cortar. Ajá, se pica todavía. ¿Por qué? Ya. Ahí está, ya lo está picando. Agarra un bollazo. Le empieza a picar. Así todavía se pica. Cuando ya está todo cocinado. Sí, ¿verdad? Y ya. Y está ya. ¡Uy, Dios! Se quema, se quema el arroz. Se quema, se quema, dile. Se quema, se quema el arroz. Está pegamento listo, listo. Vamos a echarle agua. Ya está nuestra cebolla, nuestra sal, nuestra ajo y nuestra agua. ¡Uy, Dios! Ahí ya, lo que hemos picado lo vamos a echar. A ver. Ahí está. Aquí está ya nuestro adrezo. Solo falta que lo echemos lo que le ha picado mi mami. Y ahí está, ya lo voy a echar ya. Porque nuestra agua también está hirviendo. Ya terminó de picar y lo va a echar. Se aumenta bastante ya cuando uno se pica. Ahí está. La falta es sobrita, pero no. A ver, vamos a ver todo bien, pues. Parece que sí. Parece que no. Ahí está. Se comió mucho agua, ¿eh, Zampa? Pero no se ve. Está bien. No, no está mucha agua. Está bien, perfecto. Está bien. Con papita ya, ¿ve? Con la papita, su compañente. Su compañente, ¿ve, papá? Y con sus camisitas. Ahí está ya. Ahí vamos a esperar que dé un hervor y a comer. Sí. A almorzar, niña. Nuestra papita ya está lista, peladita. Ahorita vamos a picarlo ya. Para poder, este, envolverlo ya. Para poder mezclarlo. Ahí está, ya lo mezcló mi mamá. Ahí ya lo está mezclando. Ahora sí está. Ya lo echó sus papas viejas también. Nosotros no le decimos vieja. Mayormente le decimos... Hejna papa. Hejna papa le decimos. Hejna. Así le decimos acá. Antes al menos decía mi papá hejna, mamá. Ah, y rico. Ya, ya vamos a servir ya. Ya, ahora voy a servir. Ya, ahora sí vamos a servir ya para almorzar. Mi mamá ya va a empezar a servir para almorzar. Ya, ya vamos a servir ya para almorzar. Ya, ya, ahora vamos a compartir este segundo de Itaga. De Yuyu. De Yuyu pues. A ver, voy a probar. Picante de quinoa de sus hojas. Ay Dios. Picante de quinoa de sus hojas. Ajá. Ya. A ver, voy a probar qué tal está. Qué delicioso con su chicharroncita, ¿no? ¿Qué tal está el chicharroncita? Sí, con su carnicita. Está bien rico. Delicioso, ¿no? Delicioso está, sí. Se pueden preparar ellos también si les gusta. Claro, compren hojitas de quinoa. Para que lo prueban. Para que prueben. Es rico. Es agradable. Comestible. Y más suave. Ajá. Así es. Chao, chao. En otro video nos encontramos. Sí, amigos. Hasta luego. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias por verla mi mamita. Cuídense. Nos vemos otro video. Chau.